¿Qué decías de Torreón en el intermedio? Siguiendo la idea de lo que pasó en Juárez. Antes de eso pasó lo de Torreón. Lo de Torreón es un detonante importante y sigo en la ubicación de lo grave en 2010. Torreón lo que hizo fue sacar a los periodistas a la calle, una marcha silenciosa, muy respetuosa, eso no había pasado en el país. Pero al paso de las semanas nos damos cuenta que es una farsa porque resulta que seguridad pública no hizo lo que habían dicho que hicieron. Decías que peor que farsa, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la sensibilidad de la autoridad ante un problema cuando se viste de que hizo un operativo que no existió por un lado y en el caso de Juárez sale diciendo lo mataron por una cuestión personal? El problema es más grave porque estamos hablando de que ese montaje que ya descubrimos gracias a que el periodista o el camarón pidió asilo político y lo denunció al pedir asilo político en Estados Unidos, ese montaje está preparado y perpetrado por el hombre responsable de la seguridad pública en este país. Entonces estamos hablando de que... Como dicen los franceses que es el caso de sus ciudadanos, de Florence Cassez. Por eso Reporte Índigo lo bautizó desde hace tres años como el guionista. Es un nuevo perfecto para hacer guiones, montajes perfectos para la televisión, para vender lo que no es, lo que no existió. Para hacerle propaganda al gobierno. Exacto. Lo malo es que siempre se le ha caído, ¿verdad? Exactamente. Pero aquí me parece que lo más grave es que con todos estos antecedentes que ha tenido Genaro García Luna, pues siga al frente de la seguridad pública en el país. Así es. ¿Y qué credibilidad tiene esto? ¿Y cuál es tu hipótesis? ¿Por qué está ahí? No sé, ¿complicidades? ¿Tiene secuestrado al presidente? No hay otra manera de explicar esto, que se sostenga al frente de la seguridad pública del país cuando el país está cayéndose a un hombre con este perfil. Que tienen que salir los periodistas después de haber sido secuestrados para desmentir que hubo un operativo para rescatarlos. Es muy importante porque es el primer caso donde periodistas secuestrados por el crimen organizado son liberados con vida. ¿Por el propio crimen organizado? Por el propio crimen organizado. ¿Y qué es el crimen organizado? El que les dice, salgan y allá están los policías que los van a ayudar. Y entonces se monta todo este escenario, este guión de Genaro García Luna de decir que rescatan a los periodistas en un momento coyuntural cuando los ojos de los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del relator de la ONU estaban puestos en México. Este año 2010... Sí, puestos, acabo de leer otra clase. Este año 2010, por primera vez en la historia del país, los dos relatores de Naciones... Conjuntamente. Conjuntamente realizan una visita y han retomado todos los casos de agresiones a periodistas. El pronunciamiento que ellos hacen es que el Estado no está garantizando la protección de los periodistas. La vida no vale nada. Que hay impunidad y que es responsabilidad del presidente garantizar esto como jefe de Estado. En enero harán público el informe más completo, ambos organismos, en el cual, por supuesto, México queda completamente reprobado. Y sí hay que insistir en este tipo de montajes que no hacen más que fortalecer la impunidad para el crimen organizado. Por eso sale el diario de Juárez a decir qué quieren de nosotros, precedido esto de dos asesinatos, de dos de sus periodistas. La gente se estará preguntando, ¿tú sugieres federalizar en la expresión común? Es decir, que la autoridad federal sea responsable, porque son muy vulnerables las autoridades locales. Yo estoy de acuerdo con el principio de que en un nuevo pacto federal, algunas, pocas, todavía centralizarse, grandes temas, el ejército, la diplomacia, la seguridad y los derechos humanos, incluyendo las elecciones, que son un derecho humano. Pero si las autoridades federales están peor, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Lo que a mí me llama la atención, y un poco regresando a la visita de los relatores, que fue muy interesante, y sobre todo en el Poder Legislativo, es cómo las propias autoridades, los tomadores de decisiones, se echan la pelota entre uno y otro. Por ejemplo, esta discusión que hubo en la Cámara, era interesante decir, bueno, pues es que el Ejecutivo se tiene la culpa, porque no tiene facultades, porque... Y entonces empezaban a hablar del presupuesto, pero sin ningún compromiso. Yo vuelvo al tema de la sensibilidad. ¿Qué pocos sensibles están siendo con el tema? Yo creo que lo de periodistas ha alcanzado una visibilidad internacional muy fuerte por el trabajo tanto de periodistas como de organizaciones no gubernamentales que hemos insistido en el tema. La visita es posible, porque en 2007 empezamos con el cabileo en estas instancias para que vinieran. Y en marzo otra vez estábamos en audiencia en la Comisión Interamericana colocando el tema. Hay un trabajo detrás para que sea posible que estemos hablando en un nivel mucho más alto sobre la problemática. Y sin embargo, este mensaje no ha llegado a las autoridades. La semana pasada estaba la Sociedad Interamericana de Prensa aquí, el Comité de Protección a Periodistas, y me llama la atención cómo se sale y se dice la federalización va en octubre. El Comité de Protección a Periodistas. Ya nosotros ya no pedimos ni federalizar, ni que la fiscalía se fortalezca, porque lo que necesitamos es salvar vidas. Entonces hablamos de un Comité de Protección a Periodistas. Pero entendamos algo, ¿de qué sirve que federalicemos, que hagamos leyes y fiscalías si la máxima autoridad de este país, responsable de seguridad pública, es parte de todos estos montajes y cosas que están ocurriendo y es parte de la colusión? A ver, explíquenme todavía, porque es parte profunda de la discusión, cómo es posible que este hombre, que ha creado tres distintas policías y que cada vez que crea una se va poniendo peor y peor este país, sigue estando en el lugar que está. Se le escudan tantos montajes y tantas situaciones a García Luna. Ah, lo que pasa arriba. A García Luna, en concreto a García Luna. Y siga estando en esa posición. Bueno, y veamos lo que pasa con los periodistas y sigue estando en esa posición y el hombre agreda directa o indirectamente a periodistas, como ha sido el caso de Anabel Hernández y de los camarógrafos y periodistas de Índigo y de Contralínea y de otros medios de comunicación y no pasa absolutamente nada. O sea, hay una profunda decepción de parte del Ejecutivo Federal. Hay un desdén completo porque eso es parte de la impunidad. Si no se ve que el Ejecutivo Federal, el señor Presidente de la República, diga, tenemos que hacer esto y vamos a actuar con esto, los jueces que van a ponerse en medio, los jueces también están amenazados. Ustedes hacen algo contra nosotros, van igual. Es un paquete, no son los periodistas. El país entero está secuestrado, de un lado por el crimen organizado y de otro lado por una banda de personajes. En el mejor de los casos, ineptos. Con secuestrar a una persona basta. Yo miría ese punto. Que no se ha democratizado el poder, con secuestrar a la demás de arriba basta. Basta, es suficiente. Yo hice un programa contigo en Índigo, hace como dos años me estaba acordando, donde hablamos exactamente de esto. De esa posición. Cuando yo estaba por la revocación de mandato, dije, si está secuestrado, que es la historia misma de este país, el Bicentenario, cuando secuestran al rey de España, si el rey cautivo, Fernando VII, pues empiezan a levantar las colonias, porque con uno que secuestre, ya todo de arriba abajo se descompone. Ese es un tema mayor para el país. Absolutamente. Y mucho mayor. La descomposición ha llegado a tal nivel que ya no hay credibilidad en ninguna de las instituciones. Y aquí no solo se trata... Bueno, que lo acabo de escribir en un artículo. Al único que hemos recibido del gobierno o del poder público, entrevistos y aplausos al rector de la universidad, en ausencia de que ninguno puede pararse ahí, y que el que se paró primero entró en peñones con el ejército. Me refiero a esta falta de sensibilidad. Por primera vez también hace unos meses hubo una marcha que convocó a cientos de periodistas, no sé cuánto sería la cifra, pero de diversos medios de comunicación, desde directores de medios a redactores, todos exigían seguridad para los periodistas. No hubo una postura del gobierno, no hubo una postura de su fiscal especial para investigar estos asuntos. Es hasta que la presión viene del extranjero por voz de CPJ, del comité que le presentan sus últimos informes al gobierno, cuando Felipe Calderón habla de federalizar la libertad de... Perdón, los ataques contra la prensa. Y habla de un programa de protección para periodistas que a mí francamente me parece inviable. ¿Inviable o falso? Ambos. Inviable porque en mi caso, por ejemplo, tuve guardaespaldas armados para resguardar mi integridad, pero al final te das cuenta que lo que quieren es estar checando todos tus movimientos, saber qué haces. Entonces, es cuando tienes el enemigo en casa y dices mejor solo que mal acompañado, ¿no? Es la falta de credibilidad en cualquier institución de seguridad pública en este país la que ha creado todo este clima de zozobra para los periodistas. Y en ese sentido, la pregunta que nos hacemos es ¿qué es lo que toca hacer? Si no hay confianza en las instituciones, entonces también le hemos dado la vuelta y hay varias cosas que se están haciendo. Hay periodistas que se están capacitando para cubrir en zonas de conflicto. Hay una discusión con ciertos editores que están tomando algunas líneas de trabajo para cubrir en conjunto ciertos temas. Parte de lo que se colocaba es, si está sentado en lo local, entonces saquemos la noticia de lo local y llevémoslo a lo nacional para ver cuál es el costo. Ahí está el perfil de lo que se puede hacer y de lo que es peligroso. Tres llamas, brotando sugerencias. Uno, no que te pongan guardas de espaldas, que es peor, ya lo dijiste. El recurso a las instancias internacionales. ¿Qué requiere? Tú lo has dicho, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero ese, yo creo que este asunto hay que tocarlo cuando vea la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué importancia le concede a México a los reportes internacionales de derechos humanos? Sí, desafortunadamente las recomendaciones ahí están y no se operan, porque siguen siendo en el mismo tono de lo que estamos pidiendo adentro en el país, tanto periodistas como organizaciones. Entonces, el otro lado, diría... Nacionalizar la noticia, no la voy a federalizar. En el nivel local, si sale en el periódico de Tenguindín o en el periódico de Tijuana, es muy vulnerable el periodista. Si se lleva un diario nacional, ya es otra cosa. Pero aquí se veía como una medida conjunta que toda la prensa nacional publique, sin identificar a un autor de la nota, que es una medida de protección que funcionó en Colombia. Exactamente. Usted tocaría ese punto después del libro. Vamos al cuarto bloque, nos están llamando, en donde todas estas cosas tienen que salir. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer para transparentar estos problemas? Incluso la cuestión cinematográfica. Estábamos hablando de la película El Infierno, que es una denuncia de carácter general, y que cualquier cosa que se diga, sí crea conciencia entre la población. Absolutamente. Al punto de que la gente dice, no, no sé, dicen que es horripilante, pero tengo que verla. Estoy obligado a verla, dice la gente. Eso es muy importante. Yo casi te digo que fui con ese espíritu, porque es verdaderamente espantoso. Yo lo he visto otras veces. Gracias. 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 Gracias.